En la historia de la humanidad, el comercio y la moneda siempre fueron grandes maneras pa' poder intercambiar pero en la actualidad todo es una estrategia para el hongorde de empresas con poder transnacional y el comercio de proximidad está siendo devorado y a las tiendas de tu barrio las dejaron sin su pan y la gente sin pensar como zombies llenan carros en fríos supermercados, compran mucho, compran mal Hay debajo de tu casa una tienda pequeñita cuando entres por su puerta te darán los buenos días te atienden de forma humana siempre con una sonrisa volverás con tu canasta con todo lo que precisas Hay debajo de tu casa una tienda pequeñita cuando entres por su puerta te darán los buenos días te atienden de forma humana siempre con una sonrisa volverás con tu canasta con todo lo que precisas hay debajo de tu casa que no te atienden de forma humana no te atienden de forma humana nada que no te atienden de forma humana